Que venga es un I, ¿no? Claro. Ademas. Ok. C, objeto y Z, no me acuerdo que era. Ese ya habré que jugarlo con Pokézano. A mi primo, vamos. Ah, Z creo que era pa' mirar pa' atrás. Pa' acelerar. A la Z, pa' mirar pa' estar la Z, bro. Pa' Z. Vamos a un Z más grande de lo que hay. Espérate, pa' los objetos como era Fernando. Z. Ni hacer pa' mirar pa' atrás. Y yo, si lo estoy usando los objetos, tío. Y yo, que no se me hacen los objetos. Vale. Si te dan mucho, puedo ponerlo. Ah, ahora se me hacen con retarde, pite. Puta de tarde. Y yo, ¿por qué coño le estoy dando a la Z y no se usa? ¿Por qué? Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Está comiendo nada. Mi propio cáparazo. C, fuerte. Sí. Ese es ello. Sí, es el segundo. Ya voy al noveno. Qué bien. Pucha, que yo voy el último, ¿vale? Vaya, pero debajo no se hace. Coño, ¿qué atrapó hoy? Cárcera, no te mierda. Chocas de correr más, pero cuando vas un viejo devolveré yo. Si chocas, se los vas a... a cepillar. Solo vas a aprovecharlo hasta el último momento y quedarte sin hablar de alguien para pegarte. Madre mía, qué utilidad, vamos. ¿Quieres que me den un chubro? Sí. Illyo, es que le doy 3 o 4 veces y el objeto no se me activa, ¿sabes? Que me quede un rato. Illyo, la zeta. Illyo, la zeta. Illyo, tu puta madre. Zeta, que mierda. Dale. 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 Dale.